qué tal vanagamer los saludo una vez más amigo el drifter con un vídeo nuevo de netflix y no limits para dispositivos móviles y esta vez les traigo el día más importante el día 6 vamos a confirmar lo que son los kits directamente quiero comprar esto y esto que sé que me va a servir así que bueno vamos a ver ese pr final 7 19 creo que voy algo corto de bueno no tanto porque tengo el pr medio veamos que dice tyler que hubiera dicho quien hubiera dicho que tendríamos la oportunidad de competir en la primera carrera diabólica cuánta historia siento como si llevará toda mi vida en blackridge espero que estemos cerca de nuestro tiempo no sé cuánto más puede aguantar el delorean bueno amigos quiero mandar un gran saludo a mi amigo icmx el pro de los pro el rey de blackridge durante casi un año y a mi amigo jico que ambos dejaron saludos en los vídeos anteriores y en este vídeo posiblemente también pueden ir a ver sus canales y pasar a saludar son unos cracks ambos hacen live stream de netflix jugando underground rivals así que es súper recomendado yo posiblemente juegue más de alguna vez lo en lo que es facebook gaming amigos en la página que les voy a dejar en la descripción voy a dejar también los canales de estos dos cracks en la descripción para que vayan a apoyarlos a su canal de youtube pero no voy a jugar de la manera que ellos lo hacen ellos de verdad son unos cracks así que vayan a verlos apoyarlos y sobre todo sobre todo hacer que esta comunidad crezca y crezca cada día cada día más digamos que dice bobby es posible que hayamos vuelta a nuestros días vamos a la ciudad a ver si el garage de kim está ahí pero Perfecto Buena carrera Esto parece más a la Blackridge en la que queremos estar Bueno, aún no nos persigue nadie Un punto positivo Bueno, muy bien, aún que acabo de pillarme esa pieza Yo sé que la voy a utilizar 7, 11 Tengo aproximadamente 13 carreras aún por delante Así que de a poco en poco tengo que ir consiguiendo el PR final Colega, vaya coche ¿No os había visto antes por aquí? Me llamo Dwayne ¿Vais a la ciudad? Ah, por fin, alguien que es amable Yo soy Bobby ¡Vamos a la ciudad! Bueno amigos, recuerden que mañana también hay doble video Se viene el próximo evento especial Justamente mañana lo inauguramos Y se viene el video del día 7 Así que prepárense que va a ser un día cargadito de contenido ¡Soy! Soy yo Tyler Lo siento colega No te reconozco Estás de broma ¿Vuestro amigo está bien? He tenido un día muy estresante He tenido un día muy estresante Pobre Bobby La verdad lo está pasando mal en esta ciudad Y tampoco conoce la historia muy bien de la ciudad Aunque de a poco va aprendiendo Sí, pero... Pero es incómodo Yo lo entiendo En esa situación Es muy, muy incómodo Bueno, yo creo que aquí va a aparecer Marcus King Si no estoy mal ¿Qué tienes aquí Dwayne? Un par de nuevas incorporaciones a la banda de la amistad Oh, genial Justo lo que queremos ver ¿No me has dicho que es ese egocéntrico Tai? Oh, dirige una banda llamada Los Royals Soy un tremendo grano en... En el trasero para ellos Un par de nuevas incorporaciones a la banda de la amistad Uff, qué choque Me costó un poco quitarme los ti Pero... Realmente... No era nada imposible Un gran coche Qué pena que no sepas conducirlo ¿Qué tal si me metes En tus... Si no... Si te metes en tus asuntos Vamos Dales un respiro, Marcus Vean ahí ¿Quién ya empieza a aparecer? Y cuando era todavía amiga de Marcus Vamos a colocarle ambas piezas Por cierto De lo que les comenté justamente De Gico Gico es italiano Yo no lo sabía Yo no sabía que era italiano Y la verdad es de que entiende muy bien el español Así que si lo quieren pasar a saludar Y le escriben en español Los va a entender casi al cien por ciento Lo único que no lo escribe Entonces te entiende Pero no lo escribe Así que si lo puede leer Lo escribe muy poco tal vez Porque estuve platicando con él Y es muy divertido ver El español que a él le han enseñado Que es prácticamente como Muy de la calle Muy... Es que es como de México también Entonces sabe muchas palabras Y las entiende Y bueno Y es muy divertido Así que pasen a saludar a Gico A Aisy Ya reposteé En uno de los grupos más grandes De Nets for Speed Justamente que Cuando él esté haciendo los envíos Voy a tratar de estar reposteándolo Para que lo pasen a apoyar Pero como les digo A Gico No se preocupen por él Todos ya sabemos que Aisy es mexicano Pero Gico Al ser italiano Muchos le escriben en inglés Y no, escribanlo en español Créanme que se la va a pasar muy bien Si le mandan saludos Si le mandan cariño Y un buen comentario Kim Colega Como me alegro de verte Que haces con los dos Oh, perdona Tu quien eres Ah Bueno La triste realidad Oh, perdona Oh sua vez Evolvidé Cuidado Lo siento, frikis No nos gustaría quedarnos a charlar Pero tenemos que ganar un torneo Bye, bye Tío, qué pringado, ¿estás bien, Ty? El ojo te hace cosas raras Estoy bien Ay, Dios mío, Ty No se preocupe Ya regresaremos a nuestra realidad Voy a comprar esto Y voy a comprar esta otra pieza No sé si fue buena idea Pero de momento Me tiene que servir sí o sí Para poder adelantar en el PR Uy, tengo otra más, que es la que acabo de ganar Para poder ir subiendo el PR, amigos 7-14 Bueno, aún tengo muchas carreras por delante De hecho me voy acomodando Porque si no Voy a terminar completamente cansado Al final del video ¿De qué hablas, tío? ¿De un torneo? Hoy, media noche Se celebra el torneo en el centro Con tantas bandas Queriendo ser parte del mundillo Ahora necesitamos un líder Que se nos una Y qué mejor carrera Que decidir quién lo merece Bueno Esta es de la época Cuando no existía Rivales clandestinos Y Jiko era el Rey predominante Justamente De toda esta categoría, amigos Así que Prácticamente por ahí va el tema Si no mal recuerdo Porque eso fue hace bastante tiempo Y en este tiempo Yo recuerdo que nadie Nadie Tumbaba a Jiko Lo tumbaron un par de veces En dos temporadas Pero después El resto Él fue el Dominante ¡Suscríbete! Tendríamos que participar en un torneo Podríamos bajar a los Royals De su pedestal No creo que cuando más tiempo Estemos en el pasado Más se pueden Complicar las cosas Pero es una oportunidad De hora para demostrar a Marcus Voy a inscribirnos ¡Vamos! ¡Esa es la actitud! ¡Bien, cracks! ¡Bien! Se me acaban de terminar Mis tickets Así que vamos a repostear más ¡Uy! Esa pieza ni siquiera Se la pude colocar ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Que no haberle podido Colocar esa pieza Y ojalá Esta sí Se la podemos colocar Si no Veo complicado terminar Viene el video amigos Veo que voy a gastar muchísimo crédito Bienvenidos pilotos Esta noche decidiremos Quién es el digno De liberar al mundillo De las carreras de Blackwich Recordad que las carreras Son al mejor de uno El ganador se lo lleva a todo Primero tenemos a los Joyders Contra el caos mecánico ¿Qué os parece? El nombre mola, ¿no? Claro que sí La próxima vez elegimos el nombre Por votación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, amigos! ¡Tío, qué gran carrera! ¡Era imposible que ninguno pudiéramos alcanzar a ese de L'Oreal! ¡Vosotros tenéis unas habilidades tremendas! ¡Buena suerte ahí afuera entre nosotros! ¡Espero que consigáis derribar a los Royals de su trono! Bueno, ya le ganamos a la primer banda. ¡Qué bien, qué bien! ¡Siguiente carrera! ¡7-14! ¡Eso me está atormentando! ¡Vamos a ver que estoy tan lejos del perro final! ¡Ronda 2! ¡Tenemos a los Flaming School contra el Caos Mecánico! ¡Un gran coche, aunque el nombre de la banda es una pena! ¡Retíralo! ¡A menos que nuestro nombre es original y tiene fuerza! ¡Ya vale de hablar, chicos! ¡Vamos a correr! ¡Mal hacerte! ¡Flaming tontos! ¡Mal hacerte! ¡Flaming tontos! ¡Mal hacerte! ¡Flaming tontos! Buena carrera, no os perderé vista al final Las cosas se calientan, me pregunto ¿contra quién correremos ahora? Bueno, bueno, que hace un par de don Nadies participando en el torneo así Uff, de verdad Bueno, bien amigos, bien Carrera 8 Ya he juntado creo que varias piezas y voy a colocárselas Vamos a ver qué tal, después de esta carrera aprovecho No sé si han mejorado el nivel gráfico del juego Pero se mira espectacular Más en este escenario de noche se mira muy bien Ronda 3, a continuación tenemos a Cados Mecánico contra los Renegades Confiad en mí cuando acabemos con estos aficionados Será el error mecánico Ja ja ja, que bueno jefe Oh tío, yo no me reiría del nombre de nuestro equipo Delante de Tyler Tío, yo no me reiría del tiempo Tío, yo no me reiría del tiempo Perdonen amigos por los choques, me distraje un poquito Pero bien, habéis tenido suerte, ese DeLorean corre mucho más de lo que parece Y tú eres mucho peor piloto de lo que pareces Colega, no tengo ni idea de quién eres, pero de verdad relájate, nos vemos frikis Bueno, se recuerdan de que en el evento del calabazón del C8 les dije Que estaba decepcionado porque había muy poca participación de otros personajes Este es todo lo contrario, me pone muy contento ver el trabajo que hicieron La verdad es de que me encanta poder ver a tanto personaje que nos encontramos en la campaña En cualquier otro evento y casi que todos reunidos en un solo evento Es espectacular, me la estoy pasando muy bien Y la historia va de maravilla, aunque le hacen falta efectos, sí Yo sé que es una historia de bajo presupuesto por lo que veo, pero tiene muy buenos actores Hora de las semifinales, los powerhouse contra el caos mecánico Tío, os he estado viendo competir y vosotros tenéis talento, mucha suerte en la carrera Uy, vean a Blake, nunca lo había visto así Colega, es enorme Qué suerte que sea una carrera y no un pulso Probablemente le ganaría si lo intentara En el cole me llamaban brazos de espagueti por lo flexible que era Vale, creo que deberías limitarte al garage drive Entonces day de noche Dale, 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 dale Ay Dios mío, esos choques, no me la creo, ¿por qué? ¿Por qué no me los puedo quitar de encima cuando quiero? Nos han ganado, estábamos muy cerca, no os preocupéis, mejoraremos y estaremos listos la próxima vez Vosotros tres, no os voy a quitar el ojo de encima Listo amigos, listo, qué bien, buena carrera por cierto Esta pieza lastimosamente no me va a servir 7.15 a 4 puntitos del PR Lástima por esa pieza, porque es muy buena, es muy muy buena Y hasta aquí la final, los Royals contra el Kaos Mecánico Es la última carrera en uno contra uno y celebrará en la pista del aeropuerto, nos vemos pronto Vale, uno contra uno, Marcos no tendrá excusas cuando lo aplastemos delante de otro Perfecto, muy bien, muy bien Ahí está el Kaos Mecánico Os ha costado mucho llegar Me preocupaba tener que correr contra mí misma Kim, ¿dónde está Marcos? Puede que Marcos sea el líder, pero todo el mundo sabe que soy el mejor piloto de Black Ridge Buena suerte, la vais a necesitar Bueno, con Kim ya tuve un par de enfrentamientos Muy buenos y la verdad es que es muy muy buena Para conducir, amigos Uy, 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 uy A pesar de todo, este kit me va a ayudar muchísimo Perdón, este, justamente Este, esta pieza Le saco un buen par de De PR Y, eh, pero ella lleva un Un muy buen Pagani Huayra Llegó la hora El ganador se lo lleva todo ¿Qué banda se coronará como líder de Black Ridge? Que gane la mejor banda ¿Qué banda se coronará como líder de Black Ridge? Bueno, buena carrera Muy muy buena Vaya, qué gran conducción Supongo que desde ahora Os respetaremos a los tres Buena carrera, Kim Aunque es una pena que no hayas podido ganarle a Marcos Ja, ja, ja Lo entiendo, puede ser Policía, que nadie se mueva Todos estáis arrestados Oh, eso, eso no me lo aspiraba Y que ahora me va a tocar nuevamente contra la policía Esta pieza ya literalmente no la puedo mejorar 7.16 a 3 puntitos de PR Y sé que con estas dos carreras no me va a alcanzar Estoy seguro, seguro, seguro de eso Así que me va a tocar que gastarme lo que tenga en la tienda Tío, están por todas partes ¿Cómo has sabido que estábamos aquí? Vamos hacia el desierto Con suerte los perderemos y saltaremos en el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¿Os divertís? Parece que la cosa está tensa Marcus, ¿dónde estás? Estamos completamente rodeados Sí, bueno, ese es el objetivo ¡Oh! Ahí se dio la traición De Marcus a Kim No me lo imaginé jamás Y la verdad es que no lo recuerdo Pero Sí sabía de que Kim estaba muy resentida con Marcus Porque Algo había pasado entre ambos ¡Oh! Vamos Kim, ¿de verdad crees que podríamos dejar que la Que la panda de pringados dirigiera el mundillo de Blackbridge? Estaba Esperaba que ganaras el torneo Pero tenía un plan B Si las cosas se torpían Está destruido appearance La ¡Agan! ¡Agan! 3 ¡Jane Haga! ¡JA! 3 3 4 10 7 7 ¿Y qué pasa conmigo? Soy tu mayor aliada Sí, es una verdadera pena Sin embargo, a veces hay que hacer sacrificios por el bien común Buena suerte, Kim Espero que hagamos las paces cuando pasen tus 20 años de sentencia ¡Oh! La sentenció a 20 años, no me la creo Ahora ya entiendo por qué es el odio que Kim le tiene a Marcos Prácticamente la vendió, quería que se pudrieran prisión Bueno, qué mal, qué mal Y esta es la peor parte de todo Uy, qué bien, no me fue nada mal Voy a comprarlo todo, todo, todo lo voy a comprar Pero tengo que dejar por lo menos 12.000 si encuentro uno de los kits que necesite Vean, una pieza justamente Esta me tiene que dar un punto, sí, un punto Y esta, oh, también otro puntito de PR No, no, qué mal Voy a sufrir por este punto de PR ¿Qué dicen? ¿La compro o no la compro? La voy a comprar Y creyendo que de verdad me puede dar Sí, bien, no fue mala inversión Bueno, necesito saber ya, pero ya Cuál son los kits que vamos a necesitar Para poder llevarnos el auto completamente épico, amigos Creo que es el último día Es increíble que Marcos hiciera esto Oh, créeme, la traición es algo muy típico de él Siempre ha sido un cerdo y siempre lo será Venga, vámonos de aquí Venga, vámonos de aquí Cruzar los dedos Para que sea nuestro último salto No sé si el motor aguantará mucho más ¿A quién le importa el motor? Yo creo que mi corazón No creo que mi corazón aguante mucho más Zap Listo, último salto Vamos a ver ese día 7 Vamos a ver qué tal nos va Completado día 6 Uy, hay que subirle de fase Eso es primordial ahorita Quiero subirle de fase Quiero disfrutarlo Quiero ver qué tal va el auto Vean qué belleza Qué hermosura Qué lindura Me encanta cómo queda El negro Me encanta Ya saben los colores oscuros Mira, a esto me refería Vamos en marcha Quiero verlo en acción Su personalización de Honduras Uy, qué buenas tomas de aire Y ese alerón pequeño Se mira muy bonito Todo trabajado en fibra Este carro, recuerden Este auto, recuerden Que es aluminio puro Pero qué bello se ve Con unos toques de fibra Se los merece Créanme que sí Vamos a ver Perra final 7.50 Estamos, estamos lejos Bobby Persecuciones policiales Torneos y traición Esto es habitual en Bradridge Diría que es una cosa Más bien normal Hace todo que todo sea interesante Ya he tenido bastantes emociones Por un día Cruzar los dedos Para que terminemos en casa Repítelo Anda Bueno 7.40 7.50 PR final Vamos a ver los kits Vamos a empezar desde atrás Oro Una pieza Ey, el primer kit Bueno, el último kit Kit del nitro Por acá Vamos a ver Uy, kit de la llanta Nitro y llanta Creo que van a ser Los elegidos Sí, amigos Nitro y llanta Son los kits Que vamos a necesitar No comprar Después vamos a necesitar Motor, turbo, caja de cambios Y eco Así que Muchísima suerte A todos, amigos Espero que puedan conseguir Todos los kits Espero que puedan llevarse Este auto Completamente épico Porque es un auto Icónico de la cultura De los ochentas Así que banda Quiero agradecerles Todo el apoyo Quiero agradecerles Todos los comentarios Toda la buena onda Mandar un par de saludos A todos aquellos Que me hayan dejado Un comentario Voy a estar contestando Ya saben En la noche Me la paso contestando En mis redes Me la paso contestando Comentarios Así que Muchísimas gracias A todo ese apoyo Ya somos Más de dos mil setenta y un Personas Dentro de mi canal Así que Gracias, gracias, gracias Un fuerte abrazo Y voy a empezar Saludando A Alberto Lizaola A mi amigo Yico Por supuesto Que estuvimos Hablando con él Saludos del rey Yico Un gran saludo Un gran abrazo Perdona que no sepa Mencionar tu nombre Pero que Dios te bendiga Brother Jere Campeón Un gran saludo Para ti Brian Costa Edgar González Mister ICMX Un gran saludo Su nombre real es Iván Así que un gran saludo Iván Felipe Moreno Jose Marzala David Silvestre Rojas de la Cruz Cristian Camilo Buitrago Bedoya José Hernández Mister Novox Un gran abrazo Para todos Gracias por todo ese apoyo Es una banda Que de verdad Es muy unida Y que siempre está Ahí 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 En el canal Apoyando Comentando Dándole like A todo A todo Gustavo García Thomas Martowell Ñesen Ñes Ñe No, no tengo cuarenta Tengo treinta y un años Amigos Recién cumplidos Acabo de cumplirlos Así que no te preocupes Motsy algo más Ciernine Eh Bibi Boyd Juan X C siete José Alberto Rodríguez Díaz Héctor Uribe Jorge Luis Guancho Pérez Sergio Pucho Kevin Juergen Néstor Martínez Reyes Alejandro Eric Alba Y Daniel Reyes Serrano Un gran saludo Para todos Gracias por todo ese apoyo Pásensela bien Vean realmente No estoy tan mal No tengo un PR Tan malo Así que como les digo Nuevamente Gracias por todo el apoyo Gracias por estar al pendiente Del canal Nos vemos El día de mañana En unas horas Para traerles El día siete Y posiblemente Ni no posiblemente Y el día de mañana A la misma hora Casi de siempre Un poquito más temprano Voy a traerles El primer día Del nuevo evento Así que los veo Banda Y el día de mañana Gracias por ver el video